¡Suscríbete al canal! Ahora hablaremos de eso. Regresas el 28 de agosto con El Dilema. Han sido tres años de espera hasta tener nuevos proyectos de Georgina, pero ¿qué ha pasado durante este tiempo? ¿Por qué tanto tiempo de espera? A ver, fue realmente casual, casualidad todo, porque la intención era que saliera de una vez el disco y comencé a componer y todo. Lo que pasa es que claro, en el proceso de que comienzas a componer y sientes que todavía el concepto no lo tienes muy claro y ves que a todo el mundo no lo termina de convencer, porque no solamente depende de mí, depende también de toda la gente que trabaja conmigo. Cosa que me parece bien, porque lo bonito es trabajarlo todo en equipo, ¿no? Y entonces en esa búsqueda de algún sonido que nos hiciera sentir a lo mejor más cómodos, las canciones que a lo mejor cuadrarán unas con otras, porque no solamente hacer un tema bueno y otro que no tenga nada que ver con el siguiente. Es como conseguir las canciones que complementen un concepto entero para un disco, ¿no? Y bueno, ha sido cuestión de casualidades, pero no ha sido porque queríamos tardar este tiempo. Yo por mí lo hubiese sacado a los dos meses, me hubiese encantado, porque no me gusta parar. Entonces, ¿ahora es el momento? ¿Ahora crees que el disco es perfecto? Ahora sí, hombre, ya. Imagínate, después de tanto tiempo tengo muchísimas ganas. Pues muchos compañeros de profesión nos hablan de la importancia del dónde y con quién se graba el disco. En este caso, ¿dónde ha sido grabado y con quién? Lo hemos hecho en varias partes. Comenzamos en Barcelona con Kim Fanlo, que es el productor que también he trabajado conmigo en el anterior disco. Y nos llevamos muy bien y fue una experiencia súper bonita. Ahí hicimos la mitad. Hicimos parte de los temas también. Entonces, a raíz de allí, tuvimos como más inquietudes. Además que sentíamos que necesitábamos otro tipo de sonidos también. Conocí después al siguiente productor que se llama Paco Salazar, que está aquí en Madrid. Y él me ayudó a terminar otros temas también. Entonces, fue como un poco coger lo mejor de cada uno. Y tener la libertad de poder hacerlo fue mucha suerte, porque era como... Cogía lo mejor de cada uno y salió el disco así de esta manera. Así que yo creo que ha sido una gran elección. El dilema se compone de 11 canciones que han sido elegidas de una lista de más de 35 temas. ¿Por qué han sido esas canciones? ¿Qué tienen esas canciones de especial en cuanto a las otras? Pues es que eran... Yo creo que conjuntas funcionaban bien. A veces es como... Nosotros queríamos hacer un disco que tuviera muchísimo optimismo, que fuera alegre sobre todo, ¿no? Además que tuve tres años muy de festivaleros y cosas de estas, ¿no? Y entonces al final como que quería que el sonido tuviera un poquito más que ver con lo que estaba escuchando en esa época o en esta época ahora. Y entonces muchas canciones eran más introspectivas, eran más tranquilas, muy bonitas, pero juntas no funcionaban muy bien. Entonces, cuando ya conseguimos que teníamos el repertorio, además saber con qué canción comienzas a salir después de tres años era bastante difícil. Y una vez que ya todos estuvimos de acuerdo, pues dijimos, mira, es el momento. Y también porque evidentemente un año más ya me habría vuelto loca, o sea que... Y en tres años uno cambia mucho de opinión, de gustos. A día de hoy, ¿hay alguna canción que tú dijeras, me hubiese gustado que esta forma se parte? Sí, hay varias, de hecho. Pero no me he quedado con las... Yo sé que las voy a sacar tarde o temprano, van a salir. Y sí, hay canciones que se quedaron allí porque yo por mí me hubiese hecho un disco de 20, 30 canciones, evidentemente. Pero no más, pero no se podía ir. Pero se quedaron allí porque yo sé que van a salir, ¿no? Además que mucha gente las conoce, las llegué a tocar en directo alguna vez. Y bueno, volverán, o sea, yo estoy segurísima de que las voy a poder hacer. O sea, son canciones muy bonitas. Y de eso queríamos hablar, las canciones de Divema, la gente las va a conocer, el 28 de agosto ya van a ser suyas. Pero de las que no forman parte de Divema, las escucharán en directo, saldrá una nueva edición de un disco... Yo creo que saldrá, tengo en mente poder sacarlas tarde o temprano porque quedaron canciones muy, muy bonitas. Sí, sí, sí. Y a la hora de escribir y componer y cantar en directo, ¿es mejor hacerlo en primera persona? Yo lo siento, yo lo vivo y lo transmito a la gente. O lo que me cuentan, lo cuento a los demás. Hay de todo un poco. La mayoría de las historias que yo compongo son inventadisimísimas. Hay muchas que me pasan a mí, las exagero un poco también, a lo mejor las disfrazo con el nombre de otra persona. Pero casi siempre son historias que me cuentan. De hecho, casi siempre lo de salir a la calle y buscar inspiración, pues eso es cierto. Porque en plena fiesta a las 3 de la mañana se te ocurre una frase y dices, ostras, lo bueno es que puedas apuntarlo porque si no el otro día no te acuerdas. Y es una putaja, pero sí es bueno intentar siempre buscar inspiración por allí, historias de los demás. Porque casi siempre se habla de lo mismo, ¿no? Entonces es muy difícil también. Y compañeros también de profesión nos hablan que unos le dan más desimportancia a las letras, otros al sonido. ¿En este caso hay preferencia por alguno de los dos o hay un equilibrio? Hay un equilibrio. Es difícil porque es que hay canciones que quedan tan bien producidas y tienen una melodía tan brutal, pero la letra queda tan pobre. Y es triste porque realmente no logras enfocar todo lo que quieres en esa canción. Pero sí se consigue. Cuando consigues tener una letra buena y una buena melodía es brutal. O sea, ya ahí es cuando la canción es perfecta, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene sus gustos también. Hay canciones que para algunos la letra es buena y para otros no. Es tan subjetivo. Bueno, pues repetimos. El 28 de agosto sale a la venta el nuevo trabajo de Georgina. La gente lo comprará, lo escuchará durante mucho tiempo. ¿Qué huella quieres dejar tú en esa gente que lo compre y lo escuche con este nuevo trabajo? Yo creo que más que huella me gustaría que la gente lo disfrutara sin prejuicios, ¿no? Es un disco que realmente habla de letras muy sencillas, melodías muy sencillas. Y eso es lo que me gusta. Es como para no pensar, no es simplemente para dejarte llevar y disfrutar de ese sentimiento. Si es tristeza es tristeza y si es alegría es alegría y si es amor es amor. Y que cada frase que esté dicha la gente se pueda sentir identificada. Y bueno, hay canciones que quedan para toda la vida. Espero que en este disco haya alguna canción de esas que se quedan para toda la vida. Por supuesto que sí. Y ahora una fecha que también tiene que estar ya para toda la vida en los calendarios de la gente, 16 de septiembre, Salabá. Sí. Directo de Georgina, disco de presentación de Dilema. ¿Cómo ha sido la adaptación o cómo está siendo del disco al directo? Bien. Es muy divertido. A mí me gusta mucho más cuando tocas las temas en directo porque salen arreglos que a lo mejor cuando estás grabándolos en el disco pues no te das cuenta de que pueden quedar mucho mejores. Cuando tocas con la banda pues hay cositas que vas improvisando y quedan mucho más, no sé, más bonitas. Y la energía, la emoción, el hecho de que la gente pueda verte, sobre todo cuando tengo tanto tiempo sin tocar, pues es muy emocionante. Y eso lo va a sentir la gente. Además que la Salabate es una sala preciosa y suena súper bien. Ahora tenemos un guitarrista nuevo por lo que me voy a sentir yo un poco también más libre porque antes solo tocaba la guitarra yo. Y ahora pues como que voy a poder soltarme un poco más. Y bueno, va a quedar brutal. Es que va a estar muy, muy bonito. ¿Y la gente que ya te haya visto antes en directo? ¿Con qué se va a sorprender en este nuevo concierto? Hombre, yo creo que la sorpresa más que todo va a ser porque van a haber canciones mucho más divertidas, ¿no? Va a ser un disco, va a ser un concierto un poco más de bailar. Va a estar muy guay. Y bueno, seguiré tocando mis canciones con la guitarra acústica también y las baladas de siempre. Pero yo creo que va a haber un poquito más también de sonidos electrónicos y síntesis y cosas. Va a estar muy divertido. La sala va, decimos que es un sitio precioso, pero ¿cuál es ese escenario que más te ha gustado a ti pisar? ¿En el que he tocado? Pues, hombre, yo creo que, bueno, yo siempre he tocado, muchas veces he tocado en la sala sol. Que, bueno, para mí es una cosa como más de casa, ¿no? Es como donde comencé a tocar hace muchos años y es una sala a la que le tengo muchísimo cariño. Pero me gustan los conciertos al aire libre también, ¿no? Cuando llegas a un stage grandísimo y esos conciertos los disfrutas un montón porque puedes correr de una esquina a otra y te lo pasas genial. Y soñando a lo grande, ¿cuál es ese escenario por conquistar? ¿Por conquistar? La verdad es que nunca me he planteado ningún escenario. O sea, yo creo que cualquier lugar tiene su magia, ¿no? Y yo he tocado en muchos escenarios muy bonitos en Estados Unidos también y yo creo que detrás del stage, el público es igual. Es que realmente tú no ves lo que hay detrás, ¿no? Tú solamente estás viendo a la gente. Entonces yo creo que por eso cuando es al aire libre como que ves todo lo que hay alrededor y ves el paisaje y está muy bonito. Pero no tengo, es triste, debería tenerlo, ¿verdad? Una meta, un objetivo. Ya, yo creo que ya he cumplido mucho. O sea, como que estoy tan contenta con lo que estamos haciendo ahora que no me lo he planteado. Pero me lo voy a plantear. En la próxima entrevista, ¿no? Sí, por favor. ¿Tienes compañero de profesión con quien te gustaría colaborar? Sí, bueno, hay varios. Me gustan mucho. No sé, me gustan mucho... Así, que de españoles me gusta mucho lo que hace Leiva también, por eso es brutal. Me gusta mucho una chica que se llama Zahara también, que tiene un disco precioso. No sé, tengo mucha gente con la que me gustaría hacer cosas, que con la que realmente he tenido oportunidad de compartir también. Y yo creo que cualquier persona con la que te identifiques también puede ser algo muy bonito. Y de esa lista de personas, ¿con quién compartirías una canción de este nuevo trabajo? Con cualquiera de ellos también. Pablo López, por ejemplo, que es una persona a la que le tengo muchísimo cariño y hemos compartido ya. Me gustaría también poder compartir una canción porque siento que toca el piano brutal y que canta... ¿Y cuál sería esa canción? No lo sé, la verdad es que no me he planteado todavía ninguno. Pero mira, voy a pasar a apuntar todo. Yo creo que tengo que tener una lista ya hecha para cuando me lo vuelven a preguntar. Y ahora vamos a invertir la pregunta de hacer tuya. Que llevase tu nombre una canción de otro artista. ¿Cuál es esa canción que dirías, ojalá, fuese mía? ¿Que ojalá lo haré ese compuesto yo? Sí. Pues mira, hay ahora una canción que me gusta muchísimo, que la escucho últimamente mucho. Que es una chica que se llama Natalia Lafourcade. Y la canción se llama Hasta la raíz. Me parece que tiene una letra espectacular. Y la forma en que se compuso y que se produjo esa canción me parece bellísima. Lo que me pasó en su día, con una canción de Amaral, que se llamaba El Universo sobre mí, que también explicaba perfectamente. Yo decía, es que por qué no la vamos... Que bien la que la puso ella, que por lo menos existe, ¿no? Que es brutal. Pero son canciones que te pellizcan de una manera muy, muy especial. Sí, sí. Y ahora vamos a ponernos un poco autocríticos. ¿Cuál es tu mejor defecto y tu peor virtud como artista? ¿Tu mejor defecto? Joder, tengo un montón. De mejores defectos. Pues mi defecto es que soy a lo mejor muy impaciente, ¿no? Y la misma impaciencia hace que no... Que a lo mejor no tenga la constancia que debería, ¿no? Muchas veces empiezo a hacer una cosa, pero quiero comenzar a hacer la otra. Entonces al final no haces nada porque estás como inquieto, ¿no? Y siempre tengo la cabeza haciendo mil cosas. Y la peor virtud a lo mejor es la confianza, ¿no? Me confío mucho de la gente y a veces te llevas un poco de excepciones. Y a lo mejor soy muy honesta, muy sincera, ¿no? Soy muy bocachanclas, todo lo que digo lo pienso. Y eso yo no creo que me traiga muchas cosas buenas en mi vida. Bueno, es bonito la gente transparente, ¿eh? Sí. Me vas a echar un poquito la vista atrás. ¿Cuál es tu primer recuerdo musical? Mi primer recuerdo musical se remonta al año de 1980 y pocos. Recuerdo a mi padre que me enseñó a tocar el 4 venezolano, porque un primo se dejó sin querer el 4 venezolano en casa, se lo dejó por accidente. En mi casa no había instrumentos porque mi padre era un desastre y nunca tenía. Y se lo dejó. Y entonces yo empecé a jugar con él en plan de, ay, mira, un juguete nuevo. Y mi padre, ven acá que te voy a enseñar una canción. Y tenía cinco años o así, y me enseñó esa canción, se llamaba Dumbi Dumbi la canción. Tenía tres acorditas. Y con esa canción triunfé en el cole. Bueno, con eso yo me voy al 4. Y ya con eso, a partir de ahí comencé a darme cuenta de que se podía ligar con la música. ¿Y qué consejo te gustaría darle a esa llorzina chiquitita que empezaba a soñar con la música desde aquí hoy? Pues yo a esa llorzina le hubiese dicho que estudiara música. Que se dedicara seriamente en un... Pues lo que pasa es que cuando eras muy niño, y en Venezuela pues no existe la cultura de que te obligan a estudiar, ¿no? Y te obligan a estudiar matemáticas, inglés, te obligan a estudiar historia, pero no te obligan a estudiar música. Y yo fui muy inconstante, ¿no? A mí me gustaba aprender, pero no estudiar. O sea, yo quería ya saber, lo poco que sabía, pues a partir de ahí tuve la suerte de poder componer canciones con ellos. Y ya más adelante pues me ha puesto a estudiar, evidentemente. Pero la constancia no la tenía porque mis padres decían, bueno, si ella todavía no sabe lo que quiere. Y yo, por eso, coño, obligame. Y yo creo que me lo hubiese tenido a lo mejor un poco más fácil, pero bueno, hasta ahora he tenido muchísima suerte y he podido aprovechar un poco el talento que la vida me ha regalado. Entonces yo creo que la mejor formación es la experiencia. Sí, desde luego. Pero hablas de que después te pusiste a estudiar. Sí. ¿Qué has ido aprendiendo a lo largo de los años desde que comenzaste? Primero, a componer. Porque uno, bueno, compone muy impulsivamente desde niño la primera vez que se te ocurre, ¿no? Yo creo que es una cosa con la que uno nace a lo mejor tener esa cosa, esa inquietud. He tenido la suerte de contar con productores que me han enseñado muchísimo a componer una canción de principio a fin, en plan estructuralmente hablando. A mí me gusta mucho. Yo soy como muy matemática a la hora de hacer canciones. Y, bueno, he estudiado mi guitarra también, evidentemente, ese es mi instrumento. Y, bueno, yo creo que es importantísimo porque hay veces que el cerebro va más rápido que mis manos, ¿no? Tengo una cosa en la cabeza y no sé cómo hacerlo y te desesperas. Entonces tienes que contar con ayuda de otras personas, que también es muy bonito porque componer con varias personas es como hacer una canción más rica, ¿no? Tiene como un poco de todo. Y a todos esos momentos que nos hablas, a muchos, muchos bonitos, pero de tener que quedarte solo con uno, si se borrasen todos los demás, ¿cuál sería ese recuerdo cero que jamás borrarías? ¿De, con respecto a mi vida entera, enterísima? Pues, no sé. Es que es muy difícil deshacerse de muchos recuerdos porque, hombre, yo me quedaría con las primeras veces que cantabas y que te dabas cuenta. No, yo me quedaría con mis primeros ensayos. Yo recuerdo la sensación de escuchar una batería por primera vez, ¿no? En directo. Te da una cosa en el corazón de, wow, ¿no? Es música en directo, era brutal. Yo creo que yo me quedaría con esas primeras sensaciones de sentir que vas a cantar, que vas a tocar la guitarra como una banda. Era brutal. O sea, y eso todavía se sigue sintiendo, pero yo creo que ya es diferente porque es tu día a día. O sea, pero esas primeras veces eran brutales. Bueno, tenemos que ir concluyendo la entrevista, pero no queremos olvidarnos de que nos digas o con qué frase definirías una frase, una de las canciones de este disco con la que definirías precisamente este nuevo trabajo. Pues... Hay una frase que dice, a ver, ¿qué te puedo decir? La que dice, soñador como yo, no dejes que te digan que ahora es demasiado tarde. Que yo conozco a algunos que han tardado mucho más. Que no hay camino que no se haya recorrido antes. Yo creo que es una de las frases que más me... Que es muy bonita. Sí, porque muchas veces sientes que pasa el tiempo, ¿no? Y que no... Que ya es muy tarde, precisamente, ¿no? Y que te estás siendo mayor y que no, al contrario. Es cuando más deberemos seguir luchando y seguir haciendo lo que nos gusta y bueno. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Bueno, por último, hoy hemos abierto tu caja de música. Una caja que estaba vacía y hemos ido llenando con las contestaciones que nos has ido dando en las respuestas. Pero, ¿qué te gustaría a ti que metiésemos hoy como esencia de la caja de música de Georgina? Para que cuando la abramos dentro de no mucho tiempo, la volvamos a encontrar. ¡Ay! No lo sé. ¿Qué será? Dilema, por supuesto. Claro, eso sí. No sé, las canciones que quedaron fuera. Yo supongo que cuando abramos esta caja otra vez estarán ya producidas. Seguramente las podrán escuchar. Nos quedamos nosotros con ese secreto. Y por último, ¿cómo animarías a todos tus seguidores a que no se pierdan ese concierto de presentación de Dilema en la sala BAT? Bueno, pues, ¿qué os puedo decir? Que se vengan el 16 de septiembre en la sala BAT y que, bueno, que escuchen el disco, que merece la pena. Va a estar muy divertido. Además que va a ser un día lleno de muchísimas emociones porque después de tantos años de no tocar con toda la banda y que por fin podamos presentar las canciones en directo van a haber muchísimos amigos, familia. Además que cuando hay un concierto, un concierto de Georgina, pues es como un reencuentro familiar, ¿no? Van todos los amigos de siempre y amigos nuevos. Y, pues, bueno, yo creo que va a ser una noche bastante especial. Bueno, pues, Georgina, ha sido un verdadero placer por último decirte que en la caja de música tienes tu casa y que tienes las puertas abiertas cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias.